El periodista Fernando Berlín se ha vuelto viral en las redes sociales en las últimas horas, tras protagonizar este divertido momento durante la pasada edición del programa La Mirada Crítica de Telecinco. Debatiendo sobre las implicaciones políticas por la ruptura entre Podemos y Sumar, el director de la cafetera tuvo que aguantar toda clase de descalificativos, por parte de su compañero de tertulia Javier Gallego. Unos descalificativos que Fernando Berlín no tuvo reparos en desmontar en un momento y por el que le han encumbrado como uno de los mejores zascas de la semana en las redes sociales. Vamos a ver, Podemos va a ser un grano en salva sea la parte de este gobierno, evidentemente, porque son cinco votos, cinco diputados, que evidentemente en esta legislatura cualquier diputado va a ser importante para cualquier mayoría que se quiera conformar. Pero, mira, es que en política es esto. Ellos que daban clase de política, que venían a cambiar la política, parece ser que luego llevan muy mal cuando se practica con ellos lo que ellos han practicado. Recordemos que en el propio Podemos han echado al disidente, típica conducta comunista, por cierto, el disidente se le la mina. Claro, porque a Pablo Casado lo echaron los comunistas del presidente. Me alegra que me escuche, Fernando. No, Pablo Casado, mira. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad, y comparte los contenidos de la Zurda Televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.